Bueno, esta es la calle Curapaligüe y seguimos. Nosotros vamos haciendo la calle Balbastro, ¿sí? Estamos haciendo la ciclovía de la calle Balbastro, acá en el Bajo Flores. Bien, acá nos lleva para, se acaba la ciclovía y dobla, ¿sí? Vamos a seguir a ver qué onda. Esto es muy nuevo. Esta ciclovía es nueva. Han hecho muchas ciclovías nuevas. La calle Miró. Sí, esto es nuevo. Miren, vamos a seguir por acá. Bajo Flores. Y esto llega hasta aquí. Esta avenida Castañares. Esta avenida desemboca en la villa de... nosotros le decíamos la villa de San Lorenzo. Estamos un poco perdidos, pero no se hagan problemas. Ya vamos a ver dónde estamos. Ya. Deme un segundo. Deme un segundo porque... Vamos a ir rápido por acá, porque acá sí estamos en una sola muy densa. Estamos en el Bajo Flores. En la punta de lo que sería la villa del Bajo Flores. Esta que ustedes ven acá es la villa. ¿Sí? La punta de la villa. Entonces vamos a ir un poco tranquilos por aquí. Voy a tratar de no parar en ningún semáforo. Sorry para los que se ofenden cuando pasan los semáforos en rojo, pero... Bueno, esa era la villa del Bajo Flores. Y ahí, atrás de esta villa, de este barrio de emergencia... No, no queda bien decir villa. No me gusta. Bueno, tenemos lo que sería la nueva cancha del Cruz San Lorenzo, ¿no? Ustedes saben la historia, que perdió los terrenos y ahora intenta recuperar los terrenos de Avenida La Plata. El Cruz San Lorenzo en parte recuperó, pero... Donde estaba el histórico y viejo gasómetro. Se intenta trasladar el estadio nuevamente, ¿no? Como estaba... Bueno, esta es la avenida Cobo. Este... Esta avenida la hicimos ya, no acá en esta zona, más adelante. Y que va de Bajo Flores, del barrio de emergencia. Ahí no me acuerdo el número. Tengo un problema con el número de los barrios de emergencia de Capital Federal. La 31, que es la de Retiro. Y después la 1-11-14. Y no sé más. Abajo, en la descripción del video, les dejo... Todos los datos. Por el momento seguimos por la avenida Cobo. Esta avenida se va a transformar. Va a cambiar su nombre luego de cruzar la avenida La Plata. Y se va a transformar en la avenida Caseros. Que va a llegar hasta el barrio de Constitución. Que es una de las principales avenidas del barrio de Parque Patricios. Esto está pintado nuevo. Esto lo han pintado nuevo. Picheuta. Y allá tenemos lo que sería del barco Centenera. A ver si lo puedo adelantar. Ahí vamos. Bueno, si quieren seguir viendo algunos videos de hoy hasta que me dé la luz. Acá tienen el video. ¡Suscríbete!